Si a largo lengua y oreja encojo Digo yo cinco y suéname tres Digo Gilberto y suéname Juan Si en Sancho jete y cabeza enrosco Digo yo rico y suéname rancio Digo yo sol y suéname sal Si digo Sancho suéname cual Me ama el perro y métese al rancho Si digo Sancho suéname cual Me ama el perro y métese al rancho Si a largo lengua y oreja encojo Digo yo cinco y suéname tres Digo Gilberto y suéname Juan Si en Sancho jete y cabeza enrosco Digo yo rico y suéname rancio Digo yo sol y suéname sal Si digo Sancho suéname cual Me ama el perro y métese al rancho Si digo Sancho suéname rancio Si digo Sancho suéname cual Me ama el perro y métese al rancho Si no me ama el perro tu ¡Sancho suéname! Fácula nos cielos Fácula! Fácula nos cielos Faura, faura, faura Si digo Sancho suena mejor ¡Me ha metido en este rancho!